La presidenta interina Yanine Áñez, tenía la principal labor de asegurar unas elecciones limpias en el menor tiempo posible, pero en el camino se desvió y decidió ser candidata para las elecciones presidenciales. Desde ese momento perdió credibilidad como mandataria, y se ganó constantes críticas a su postulación. El tiempo transcurrió, y la pandemia ingresó a Bolivia por lo que se tuvo que postergar varias veces las elecciones. En el ámbito económico su gobierno revolvió las políticas económicas que hasta el momento funcionaban bien en Bolivia, se abrió las puertas a lo transgénico, se reveló casos de corrupción en el entorno de Áñez, y sobre todo la incapacidad para sacar a flote la educación, economía y la salud fue desesperante para los bolivianos, hasta el punto que hoy enfrenta una crisis social que exige su renuncia. Para expertos analistas el declive de la gestión de Áñez comienza desde el momento en que la mandataria decide ser candidata presidencial. Así también lo entienden políticos, líderes sindicales y gran parte de la población boliviana. En ese contexto, sabiendo que la candidatura de Áñez es impopular, el ministro más cercano a la mandataria, Arturo Murillo, durante una entrevista en CNN, dijo que Yanine Áñez fue obligada a participar del sufragio, y que nunca quiso ser candidata, pero la obligaron todos aquellos que hoy día no quieren sentarse a una mesa de diálogo. Yanine nunca quiso ser candidata, nunca quiso. ¿Quién la obligó a Yanine a ser candidata? La obligaron todos aquellos que hoy día no quieren sentarse en una mesa. Ella pidió a todos ellos hacer unidad, para que no vuelva a Evo Morales, hacer un solo bloque. Hubo reuniones con Mesa, hubo reuniones con Tutu. Tutu era nuestro delegado, nuestro vocero. Les rogó, pero no quisieron. No quisieron, como no quisieron asistir ahora al diálogo, Fernando. Entonces, ¿qué daba? Ese es el problema. Yanine fue obligada prácticamente a ser candidata. Yo le tengo que dar el punto ahí, porque es cierto lo que está diciendo. Yanine Áñez hizo un llamado precisamente a los sectores de la oposición, a los candidatos a hacer un frente común, y no quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo, no quisieron unirse, no quisieron formar este frente amplio en contra del movimiento socialismo. Eso lo tengo claro. Ahora, déjeme cambiar el tema, quiero aprovecharlo porque se me va el tiempo, ministro. En esta misma línea de lo que está ocurriendo en Bolivia, el sector empresarial también está exigiéndoles, está criticando, porque obviamente se están viendo afectados. Hay problemas con otro tipo de suministros, con azúcar, con otras cosas. ¿Qué le responde al sector empresarial que hoy los critica por lo que califican como inacción de su parte? ¿Qué le responde a estos empresarios que de por sí ya la situación por el COVID ha reventado a muchos negocios? Ahora, con bloqueos encima, pues peor. ¿Qué le responde a este sector productivo del país que es al que le tienen que apostar para salir de esta crisis en el futuro económico? Mira, Fernando, ¿qué le puedes responder? Nosotros le hemos respondido cuando tomamos el gobierno en noviembre. El sector empresarial agradecía todos los días el trabajo que hicimos para poder pacificar el país. Apoyó todos los días el trabajo. Hemos tratado de apoyar en todo el sector empresarial, siempre. Le hemos dado las mejores opciones y hemos visto todas las formas de poder apoyar al sector empresarial, incluso con créditos, impositivos, todo. A mí me parece que aquel, no he escuchado la verdad, Fernando, críticas, pero el que critica en este momento me parece una desubicación. Efectivamente, el país es complicado. El país vive una crisis. El país va a salir de esta crisis. La vamos a superar. Vamos a salvar vidas. Vamos a apostar por la vida, Fernando. Te aseguro yo que vamos a apostar por la vida. Espero que me vuelvas a entrevistar de aquí unos días y me digas, había tenido razón. Ojalá que no te tengan que decir, Fernando, ¿sabes qué, Fernando? Estamos contando por decenas y por centenas los muertos por no haber tenido que dialogar un poco. Ojalá que Dios nos bendiga y podamos salir adelante, Fernando. Ojalá. Oiga, ministro Murillo, ¿no sabe usted las ganas que yo tengo de hacer otra entrevista con usted y decirle, ¿sabe qué, ministro Murillo, tenía toda la razón? No sabe usted las ganas que yo tengo de podérselo decir. Tenía usted toda la razón, ministro Murillo. Ojalá, ojalá se dé, ojalá se dé pronto. Dios quiera.